Mucho gusto, estamos muy bien, ¿y tú? Sí, perfecto. ¿Qué le parece? Porque él necesita ir a la oficina y tener su intérprete. Ok. Es solo, vive solo. Gracias. 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 Ya. Él vino, tú viniste, de Cuba, pero ya en el año 2004. 10 años, lleva 10 años. Vive solo. No, es soltero y bueno. Él tiene Medicaid y Medicare. Sí, 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 y sí toma mucha medicina, él es diabético. No, todo lo cubre el Medicaid. Bueno, sí paga algunas. Sí paga algún, es un poquito de cada medicina, pero poquito. Dos cincuenta por cada medicina, ya, dos cincuenta. Unos, a ver, semanales, son como diez. Bueno, sí, como unos quince, quince o veinte. No, no, semanales, mes. Sí. Y a él se la traen por delivery. No. Car, car. No entiendo. No entiendo. No, ya él se operó, ya él se operó y quiere sacar su licencia. Yo creo que lo que tengo es una cuenta corriente, pero... Es una cuenta corriente para que le entre sus cheques de social security. Ya, para que le entre. No entiendo. ¿Cómo se llama el National Bank? No, 710. ¿Cómo se llama el National Bank? No, ese helunico. ¿Cómo se llama el National Bank? Sí, en mi casa, dinero, al mes, al mes, bien. ¿Cómo se llama el National Bank? No, tiene ahora un crédito. ¿Cómo se llama el National Bank? ¿Cómo se llama el National Bank? Así, sí. No, no tiene carro. Bueno, a veces me paga la gasolina, que soy yo quien lo llevo a todos los lugares. ¿Cómo se llama el National Bank? Ah, no, no. Está incluido. ¿Cómo se llama el National Bank? 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 De vez en cuando, sí. Sí, sí. Está muy bien. I am Lynette and I am the Program Manager here at Travis County Services for the Deaf. And I wanted to just ask you all if you are satisfied with the services that you have gotten today. We are doing a survey of our clients. I am so glad to hear that. If you wouldn't mind, I am going to give you this little card and if you have several options, you can call me and my number is here or you can email me and you can provide service or you can just fill out this little card and mail it in. So I am going to leave this with you and if you wouldn't mind giving us the feedback that you have and we would appreciate it very much. Thank you. Wonderful. Well, thank you and it was so nice to meet you. Thank you. And if you wouldn't mind giving him his card, I would appreciate it. Thank you. Okay. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much.